María Emilia Lira, Ana María Alba, José Arroyo y Matías Escribano serán reconocidos con motivo del Día Mundial del Turismo, un acto que estará presidido por el alcalde, José María Román, y que dará comienzo a las once y media de la mañana en el Centro de Interpretación del Vino y la Sal. En esa misma jornada se va a celebrar la muestra de la oferta turística, comercial y cultural en la Plaza de las Bodegas. También habrá una celebración de carácter benéfico destinada a la campaña Ningún Niño Sin Juguetes, organizada por la Asociación de Reyes Magos de Chiclana. María Emilia Lira llegó a Chiclana en 1996 por primera vez de vacaciones junto con su familia, siendo en el año 2000 cuando se establecieron en la ciudad. Fue también en el 96 cuando María Emilia y su marido Roberto Figueras comenzaron a formar su colección de muñecas. Además de investigadora, María Emilia ha demostrado ser una mujer muy generosa porque ha donado su colección de más de 700 piezas a la ciudad de Chiclana. Siempre se ha preocupado de qué pasará con sus niñas cuando ella ya no esté, y creyó que la mejor forma de conservar ese legado era esa donación. Gracias a ella, Chiclana cuenta hoy con un nuevo espacio expositivo, el de muñecas María Emilia Lira, en la calle Seguismundo Moret, que abrió sus puertas el pasado mes de junio y que ya es un referente a las visitas turísticas de la ciudad. Ana María Alba García es una de las responsables, junto con su marido Alfonso Rubiales, de la conocidísima Pizzería Charlie, un establecimiento que ha cumplido ya 30 años en el centro de la ciudad, que arrancó en un local entre la Alameda y la calle La Fuente y que lleva casi 10 años en el retortillo. José Arroyo es un aficionado a la fotografía. Aunque nunca se ha dedicado a esto de forma profesional, sus imágenes muestran Chiclana desde cualquier perspectiva, a través de las redes sociales. Cuenta que hace 30 años, con su primera cámara analógica, empezó su afición, pero asegura que la evolución a lo digital lo facilitó todo, gracias a las nuevas cámaras, a los ordenadores y a poder tener las fotos al momento, sin importar que se acabase el carrete. También se ha atrevido con la fotografía deportiva, siendo uno de los fotógrafos habituales y referentes en cualquier evento deportivo de la ciudad. Además, suele mostrarnos los monumentos de la ciudad, sus parajes, sus colores y a veces puedes llegar a percibir incluso los olores de Chiclana gracias a sus fotografías. Martíos Escribano es uno de esos chiclaneros, que no nació aquí, pero que quiere y siente Chiclana. Llegó en el año 86 y ha sido uno de los mayores emprendedores y visionarios en materia turística, con una gran trayectoria que dio comienzo en 1989. En ese año trajo desde Girona unos cuatriciclos, que son vehículos de cuatro ruedas a pedales, que entonces circulaban entre la primera y la segunda pista. También en esa época comenzó con el alquiler de bicicletas y esto con una heladería en paseo marítimo. A día de hoy es proveedor oficial de Melia y Royal Highway, trabajando con el resto de establecimientos hoteleros de Novos Antipetri y contando con una amplia gama de bicicletas, acorde con la demanda que tiene durante todo el año. Además, a sus 65 años sigue con inquietudes por ver qué montar, siempre relacionado con el turismo porque asegura que quedan muchas cosas por explotar.